La Escuela de Artes cierra las actividades por este fin de año con una muestra artística de los diferentes procesos de sus estudiantes. Por tal motivo, todas las personas que deseen asistir a apreciar los trabajos de los estudiantes de la Escuela de Artes lo podrán hacer, no solo el 3 de diciembre en la actividad de cierre, sino también durante todo el mes. Desde la Escuela de Artes nos complace invitar a la comunidad sonzoneña para participar y disfrutar de la exposición que realizaremos como cierre de procesos de este año. Aquí en la Casa de la Cultura, que es donde venimos realizando la mayoría de los procesos, vamos a contar entonces con trabajos de diferentes grupos, como son los niños, los jóvenes y adultos, y las personas en situación de discapacidad. La invitación es entonces para el jueves, que es la inauguración, a las 6 de la tarde, y la exposición va a estar durante todo el mes de diciembre, tanto para la gente que vive acá, como para los turistas. Entonces, bienvenidos todos. También para recordarle a la comunidad que la exposición contará con los protocolos de bioseguridad, también recordar el uso de tapabocas obligatorio. Diferentes modalidades artísticas son las que se podrán observar durante la exposición, al igual que todo el tiempo que esté en la Casa Museo de la Cultura. Los trabajos que vamos a presentar son entre dibujo, pintura y fotografía, de un proceso que se viene dando a lo largo de este año, pues con el tiempo de la pandemia también venimos trabajando desde la virtualidad, y ahora en lo presencial venimos también presentando algunos trabajos, desarrollando algunos trabajos que son los que vamos a dar a conocer en la exposición, que va a estar un mes aquí en la Casa de la Cultura, esperando pues su asistencia. Se recuerda que la actividad de cierre y muestra artística será el próximo jueves 3 de diciembre en la Casa Museo de la Cultura a partir de las 6 de la tarde.